Y que... Pastelaria, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Tartet 2 El reino de los ladrones Estamos ahora mismo aquí en Nepal Y estamos en búsqueda de ese templo Que nos lleva a Sambala No, un zombie no Pero así nos podemos encontrar soldados Soldados, con armas Y... muy bien cubierto De esto, mira, aquí nos dan una escopeta, mira, voy a coger la escopeta Mira, si nos están dando aquí una escopeta Cógela, pues acaso, Nate, cógela Que no sabemos que nos vamos a encontrar Aquí nos están dando hasta 9 milímetros Que... vale, coge también Vale Pues eso, pues estamos en Nepal y buscando ahora mismo el templo Buscando ahora mismo el templo Que nos lleva a Sambala Ahora mismo estamos intentando subir A la parte más alta del hotel Para tener una mejor visibilidad Vale Vamos por aquí Tira, tira, tira Eh... munición Teletra Eh... vamos a disparar Sí Vamos a disparar con los pistolas simplemente Vale Bombones Malo Bombonas aquí así porque sí Malo Vale Dale caña ahí Llegas Tienes que llegar, claro Joder He entrado un poco a lo loco, la verdad No me he esperado a encontrarme nada de aquí Si te he dado, tío Vale Muertos Yo lo he dicho, eh Encontrar una escopeta aquí de repente Es mala señal Eh... no Déjame... déjame a 9 milímetros Vamos a ir con la escopeta en mano La escopeta en mano con cuidado De que te aparezca aquí uno Había uno ahí abajo, no sé si lo habéis visto ¡Estaba por aquí! ¡Hostias! Bueno, esa no ¿Alguien por aquí? Parece que no ¿Por aquí hay algo? Por aquí se puede ir, pero no sé si este es el camino Hay una bombona ahí Si hubiese disparado la bombona Había sido todo más rápido Vale por acá Ah... ¿Cómo paso por allá? Supongo que hay que escalar por algún sitio Por aquí se puede ir Vale, no sé si podré subir arriba del tubo Pero bueno Vamos a poder llegar hasta aquí Me conformo Vale, caña Nate A esa distancia mata la escopeta, eh Bien, bien Está bien sabroso Nate No te habrás olvidado de mí, ¿verdad? No No me he olvidado de ti Lo encontré De hecho, no sé cómo estaba escuchando desde ahí a Klover ¿Llevas un auricular o algo? Mira ¿Salimos por aquí arriba? ¿No? ¿Por dónde salgo? Ah Hola, escaleras No se había visto Salimos por aquí Y el sensor en principio está aquí Venga Venga Pues venga Pues queda poco vamos Hay que subir por ahí Vale Pues seguimos subiendo a esa parte alta del hotel Seguimos encontrando soldados de Lazarevich Por aquí Es No Es Lazarevich ¿No? Creo que lo pronuncian como Lazarevich Eh, pues eso Un soldado de Lazarevich por aquí Y me voy a la piscina, ¿no? Aquí en El ático del hotel La más alta del hotel ¿Dónde? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que esperar a que suba a Klover? Voy a dejar algo Desde aquí lo que queríamos era buscar el templo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? No se Bañate un poco, Neid Eh, mira esto Marco Un pez fuera del agua Vale, por aquí ¿Cómo que por aquí? ¿Se suena? Hotel Sangrelar Ah, es que hay que subir hasta arriba del todo Vale, vale, vale ¿Y esto salió antes de aquí? ¿De qué? ¿De qué estén estos salientes aquí en este edificio, tío? A ver No le busquemos el realismo al juego No lo mantenemos Podríamos ir hasta allí Vale Aquí es donde hay que llegar Aquí estamos Ahora solo hay que dar con el templo Dicho así, hasta parece cosa sencilla ¿Qué me vas a contar? Quizá podamos ¿Eh? ¿Premio? Ahí está ¿Ese dices? Tiene que ser ese ¿El que está en medio de los tiroteos y las explosiones? Mala suerte Nate, ahí es donde está la Zarevi Que esperaba que fuéramos en dirección contraria No nos queda otro remedio Sí, es hora de volar Vámonos Eso estaba claro Vale, vamos a usar La tirolina La resulta Pues habrá que bajar No No sé cómo bajar, tío Ahora, tío Es que no me he dejado de ir de aquí y para allá Desde aquí mueres No, no, no te asustes Es un juego Tengo otra vida No, pero a ver, en serio Ah, por aquí Había visto saliendo, pero Ojo Hola, buenas tardes Muy bien No sé cómo está haciendo la dispara No dorme ni una Hay que tener más la puntería Me he acordado de esto De que puedo instalar Mientras estoy aquí Bueno, no queda ninguno, ¿no? Me voy a ganar ¡Búbreme, búbreme! Ahí llego Vale, llego la escueta Espérate, espérate, espérate ¿Qué es lo que es? Vale, abajo con el helicóptero No, es que es eso Tengo que ir teniendo en cuenta Hostias Joder No he saltado En la dirección Que tenía que saltar Pero era por ahí Era por ahí ¿Encontraste qué? ¿Dices? Vale A ver Cambio la posición Vale, cambio la posición Vámonos 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 Bueno, recuérdate ¿Por qué? Arriba, Nate ¿Estás bien? Sí, como nunca Vale, ahora Y estaba claro Que iban a aparecer Vámonos Ahí está Bueno, por lo menos Aquí el helicóptero No vamos a estar Hostias Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Déjame avanzar Venga, hasta luego Vámonos 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 ¿Queda otro? Vámonos Vámonos Eh, deberíamos perderme Sí Vámonos No, no, no El ascensor No Pues es verdad Pues tiene sentido Porque si cojo el ascensor Me van a preparar una emboscada Terrible Vale Tiene una munición de AK Una disparadora El helicóptero No sé en qué dirección Tengo que ir ¿Por dónde voy? ¿Dónde voy? ¿No pinta bien? No Mierda No Se viene abajo Sí, sí, lo estoy viendo Lo estoy viendo Ojo Ojo A esta área de aquí Os juro que le he dado A saltar, tío Le he dado Tío, me mata Os juro que antes Le he dado para que saltase Pero se ha ido de cabeza Contra el mono, tío No, no pinta bien No, no pinta bien Y van a caer ahora un par de ellos Aquí Vale, vale, vale Vale, vale Se ha saltado A ver, antes le he dado a saltarse A ver Antes le he dado a saltar, tío, eh ¿Y ahora qué? ¿Vamos? Pero se ha quedado bien parado Por aquí, vamos Sí, sí Por aquí Sí, pues ahorita Está en temporada baja En temporada de guerra civil En Nepal Por aquí Voy a ir sacando el arma Porque Las probabilidades De que vuelva a aparecer En el helicóptero Son altas Vale ¿Tengo granada? Sí Vamos a tirar una Creo que he hecho Una buena limpieza ahí No parece que haya nada más No Sí Vaya suerte Sí, vaya suerte Sin duda Qué gasolina, eh Siempre tenemos la suerte Siento No subes ahí arriba, tío ¿Cómo que no subes ahí arriba? ¿Qué me está disparando? Ah Que están por detrás Maravilloso Tenemos que ir lanzas a granadas Pero bueno Hola ¿Qué tal? Vale Y ahora Vamos a recuperar la fal Estas armas así explosivas Hay que aprovecharlas, ¿no? RPG Lanzas a granadas Pero evidentemente Te vale para lo que te vale, ¿no? Porque no No tienes munición ilimitada de eso A ver, es por aquí, ¿no? Hola ¡Este tipo no se rinde nunca! ¡Al suelo! ¡Eso es otra cosa! Anda, mira Que bien que falla Oye ¿No caes? Tío Te ha dado tres de cuatro He dado tres de cuatro Y no han caído No sé si vale algo lo que estoy haciendo De verdad Sale humo y tal Pero... No sé, tío Le tiré una granada Es que una granada Mátame Voy a dejar que me mate Voy a dejar que me mate Porque No sé No entiendo muy bien Le he dado tres de cuatro Con el lanzagranadas Y no han caído Me parece un poco increíble Sí, voy a volver al punto de control Más reciente Porque he fallado en primera Voy a darle dos cuatro Si dándole dos cuatro No lo destruyo Me voy a tirar para adelante Que creo que puedo saltar ahí al frente Es un poco más Eso, tío Vale, damos uno Damos dos Damos tres Y damos cuatro Vale, tendría que haber copiado la fal La fal, la fal Ah, que hay más munición aquí abajo, tío No me jodas No me jodas Que había más munición aquí abajo, tío Vale, dame la cobertura, ¿no? No me jodas Que vea la munición aquí abajo Cinco Vale, he fallado Bien, perfecto Tío Deja de moverte en mi cara, tío Y tú ¿Estás quieto? Tío En serio ¿Cuánto voy a tener que darle? Venga, sí, sí Muévete, muévete Te paras Y te paras y nada Te paras y nada Y voy a recoger a la fal Vale, he cogido más munición No sé dónde ha salido Pero he cogido más munición Tío El helicóptero ese ¿Quién lo ha hecho, tío? De verdad Están llamas ya Me estás vacilando Te digo muy en serio, tío Me estás vacilando He fallado Creo Solo uno Creo que solo he fallado Uno, tío A ver ¡Hombre! ¡Aleluya! Bueno, coge la falanda Chloe, ¿dónde andas? Venga, Chloe Vámonos Vámonos Porque vaya tela Y ahora, ¿desde aquí a dónde? Aquí Creo que he creado algo más de munición Pero ahí se va a quedar Eso va a quedar Porque si me llevo el lanzagranadas ahora Con un disparo solo Claro ¿Para qué quiero eso? Pues no voy a tener un arma Con el que disparar Y aquí me están poniendo armas Se me están poniendo aquí armas Es que vamos A necesitar armas ¿Es que es saltar de aquí a allí? No viene nada Me extraña que no venga nada Me extraña bastante Por aquí Vale Hay que tirar por aquí Sí Ojo Menuda hostia, tío Menuda hostia No se hace nada, tío Sí, dice que le duele Pero ya está Está bien Bien Y ahora mientras Chloe baja Y yo estoy solo A ver quién viene aquí a reventarme ¿Vamos a subir por aquí? Sí, parece que es el único camino Aunque hay ¿Vamos a subir por aquí? ¿Por este filo de aquí? No Hay que ir por esta tubería Bien Pues vamos por las tuberías Subimos A ver si estamos viendo aquí los carteles estos O debajo dos de los carteles, ¿no? Bien Bien O no, tal vez No dispares Nate ¿Qué demonios haces aquí? Jeff, no Espera ¿Conoces a este tipo? Sí Es Drake Lo siento Dime ¿A qué has venido a este infierno? ¿A robar algunos templos? ¿A saquear el museo? También me alegro de verte Y tú estás aquí Por una noble cruzada, ¿no? En realidad Vamos tras un criminal de guerra fugitivo Por Al-Lazarevic ¿Te suena? ¿No se encarga a la OTAN? Le dieron por muerto Después de un bombardeo Oh, ¿y tú vas a sacarlos de su error? ¿Sabes qué? El tipo es un verdadero monstruo Hablo de torturas Mutilaciones Ejecuciones en masa Pero ahora está planeando algo diferente ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué arrasar la ciudad? No tiene ningún sentido No Dime que no tienes nada que ver con esto No digas tonterías Ya está, Nate Los he despistado ¡Ey! ¡Alto, alto! No pasa nada, Chloe Son... Periodistas Debemos irnos ya Si queremos adelantarnos a la Zarevic Así que... Nate, tío Espera, Elena No saques conclusiones precipitadas Lo siento Creo que aquí hay algún tema pendiente Oh, Elena Fisher La del año pasado ¡Qué graciosa! Sí No, no Me alegra que te haga gracia Es que nunca pensé que a alguien como tú Le gustaran las chicas buenas Es mucho más dura de lo que parece, ¿sabes? ¡Ah! ¡Oh! ¿Ah, qué? Te rompió el corazón ¡Ah, por favor! Lo hizo ¿Sabes qué? ¿A qué sí? Quizá fuera al revés Sí, claro, Casanova Tenemos que irnos Espera Vendrán con nosotros ¿Será una broma? No No puedo dejarlos tirados en medio de este infierno Nos harán perder tiempo Y si nos capturan Si la Tarevic nos captura a ti y a mí No los dejaré tirados Siempre tienes que hacerte el héroe ¿Verdad? Nate No te olvides de con quién estás ahora No lo olvido Pero se vienen con nosotros No necesitamos que nos salven Gracias Yo me lo replantearía ¡Corre! ¡Pues ahora llevamos carga! ¡Ja! ¡Cuidado con los siete! ¡Vienen con nosotros! ¡Ja! Vale Esto no nos va a aportar nada Bueno Vamos, yo sí tienen armas Bueno, tienen armas Pero que tengan armas No quiere decir que vayan a aportar nada Quiere decir que tienen armas Vale, las cosas las vamos a dar Dejarlas claritas Mira, somos cuatro ahí La granada me la tiro a mí Ostras, tengo que la ganada a mí Vale, por favor, ¿te lo cargas? Por favor, sois tres personas disparando ¿Os podéis cargar? Gracias No era tan difícil, ¿verdad? He estado practicando un poco ¡No te detengas! ¡Ayúdame con esta puerta! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Listo! ¡Gracias! Ok ¿Cómo vamos aquí? ¿Cómo vamos aquí? Al otro lado hay una escalera Eh, ¿qué vamos aquí? La corriente es muy fuerte No lo conseguiremos La corriente es muy fuerte No lo conseguiremos Pero yo he saltado aquí Eh, ¿qué ha dicho? ¿Ha dicho, no sé, escaleras al otro lado? No sé qué Me he perdido Me he perdido Si yo he saltado aquí antes ¿Ves que se bube? Como que se bubea un poco, ¿no? ¿Vale? ¿Hay que llegar hasta aquí? No sé qué hay que hacer Yo he llegado hasta aquí, pero no sé si hay que llegar hasta aquí No sé si puedo volver ahora No sé si puedo volver ahora Vamos a cargar el último punto de control Vale, creo que hay que ir por aquí o algo, ¿no? Al otro lado hay una escalera Al otro lado hay una escalera, pero... La corriente es muy fuerte No lo conseguiremos No lo conseguiremos No lo conseguiremos Vale Ah, en esta escalera se estaba refiriendo Hombre Vale, pero la escalera está aquí rota Vale Buena idea esa Sin duda buena idea Eh... ¿Hay uno 9 milímetros aquí? No Ahí se va a quedar Eh... Vale, ahí se va a quedar Hay un tesoro ahí ¿Y ahora qué? ¿Des aquí qué? No, no veo claro cuál es el siguiente paso ¿A dónde? ¿A dónde hay que llegar? No sé dónde hay que llegar No lo veo, eh ¿Qué hay que hacer, tío? Joda, un consejo Voy a ir perdido, por favor He llegado hasta aquí, pero... ¿Y qué? Es que no veo Aquí me puedo colgar del saliente Pero... No consigo nada No, no sé qué hay que hacer Oye, el juego me puede dar una pista, ¿no? Hay que subir aquí arriba Porque para eso están las escaleras, ¿no? Entiendo Pues hay que irlo aquí Bien Consejo Dispara la bombona de propano Que bombona Esa bombona de ahí Bien, así tenemos medio camino hecho Usa una bombona de propano para desplazar el coche Vale Después de lanzar, pulsa rápidamente R2 para dispararle Vale, el coche llega hasta allí Está bien, ¿eh? Vale Vale, no, no sé, no había visto yo esta posibilidad No la había tenido en cuenta Vale, pues ya está De todas formas, yo podría haber llegado a esa zona de ahí Yo podría haber llegado a esa zona de aquí antes, la verdad No sé si podría haber llegado saltando a las escaleras Pero hasta esa zona, sí La cosa es que, claro, también tienen que llegar los inútiles estos Ese ha sido el problema Vale, vale Vale Cubierto, cubierto, que madre mía la que me han dado Estoy intentando tirar una granada Pero no puedo tirar granadas si no tengo granadas Vale, vamos a alejarnos un poquito Que me han tirado ahí una granada y tal Vale Vale, quieto Diría que le ha dado a los de la torreta, eh Vale Bien, más Quiero avanzar por acá No se meta una torreta, pero No se es que no Creo que nos ha metido Ostias Tengo el revolver este que he matado un tiro Vale, tengo por aquí la loca ¿A quién disparan, tío? ¿Hay alguien ahí? ¿A quién disparan, tío? Sí, sí había alguien aquí ¿A dónde vienen? Vienen por detrás Claro, estoy aquí, chicos Vamos a usar el revolver Este va cicladísimo He tenido que pegar tres tiros con el revolver este que me han dado de bomba Muy bien, despejado Vale Muy bien Munición, trae para acá munición Bien Bien Yo creo que estamos listos, ¿no? Por acá, granadas ¿Y ahora qué? ¿Habrá que subir ahí arriba? No, hay que subir por aquí ¿Por dónde vas a llegar allí? ¿Ves algo ahí arriba? ¡Vamos, por aquí! ¿Por aquí por donde van a subir por la tubería? Me parece que sí Pero vale Oye, si queréis subir por la tubería, subid ¡Vengo ahora! ¡Ojo! Ojo Ojo ahí los de la resistencia Vale, vámonos Vamos por aquí Vamos a ir por aquí Y vamos a ver... Veinte mil soldados más aquí delante, ¿verdad? Venga, se te deshacen Bueno ¡Ojo! Aquí estamos en tu pueblo Muy, muy bien, pues aquí estamos en tu pueblo ¿Qué te parece, eh? Nos has traído hasta la puerta Entonces, ¿no es una simple coincidencia el que hayamos terminado aquí? No, exactamente Sí, será escapullo Vale, ¿y qué es lo que andáis buscando? ¿Ves ese símbolo de ahí? Se llama Piedra Chintamane Es un enorme zafiro en bruto ¡Valen millones! A ver si me entero Estáis compitiendo con un psicópata criminal de guerra por tener una gema mitológica La verdad es que dicho así parece una estupidez Muchas gracias, Jeff Y se supone que está en este templo Ah, bueno, no La piedra no está aquí ¡Eh, mira de esa! ¿No? No, está en Sambala ¿Sambala? Nate Sí, ya sabes, Sangrila ¿Puedo hablar contigo, cariño? Pensándolo bien, será mejor que sigamos esta conversación, Beth Buena idea, vamos Bien, aquí estaremos a salvo No tiene sentido, Nate La Zarebit no anda buscando el dinero No lo necesita Se te escapa algo Vamos, no tenemos todo el día Vosotros quedaos aquí No os mováis de aquí Volveremos enseguida Y nunca más se supo Esto ya es otra cosa Efectivamente Esto ya es otra cosa Pero Será El siguiente episodio Este lo dejamos por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Música Música Música